Esplendor de la Sierra Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando voy a verla me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla y acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla y acariciarla en el parque nacional Música Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito que en los labios te vi Después lo que alejaste, después lo que alejaste sin decirme que sí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito que en los labios te vi Después lo que alejaste, después lo que alejaste sin decirme que sí Música Música Ay, quiero a mi güerita Yo no sé qué hacer Ay, quiero a mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van a oír Es un ritmo tropical Es que ustedes van a oír Música 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 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo